Puerta de ingreso de la Bombonera, en minutos, Boca-Huracán, el equipo de Cudelca en busca de dar el golpe, como veníamos jugando en redes sociales esta semana. Repite el equipo, Franderío-Cudelca, que viene de ganarle a Vélez, con Marcos Díaz-Quiles, Tobio, Galván y Báñez, Gese, Fator y Cristaldo, Candia, Cócaro y Cabral. Los 11 de Globo van a buscar cortar una racha muy adversa en la Bombonera. Dos triunfos apenas en los últimos 42 años. En los últimos cuatro partidos no le pudo convertir. ¿Podrá torcer esta historia esta noche? ¡Gracias! 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 También quería festejar, pero en su momento jugaron jugadores que marcaron mi carrera en cierta manera, jugaron acá, entonces también era una especie de respeto hacia ellos. Manteca, el tanque, jugadores que fueron referentes para mí. ¿Partido ideal de Huracán esta noche? ¿Salió todo lo que planearon? La realidad es que no. Se fue dando y lo supimos aprovechar. La idea era hacer nuestro juego, de tener la pelota, de sacarle la pelota a ellos y de echar por ahí los espacios que dejaban. Sí, no sé si partido ideal, pero sí un gran partido. Un gran partido porque hicimos un gran trabajo en todas las líneas, así que muy contentos. El equipo se empezó a sentir cómodo en el bloque corto, esperándolo, y bueno, sabíamos que de esa manera no nos podía lastimar, más que concentro, empezamos a fortalecernos cada vez más y bueno, como dije, fuimos inteligentes de saber entender el partido que se estaba dando. Como un equipo de fútbol. Cuando tuvimos que hacernos poseedores de la pelota, lo hicimos. Cuando tuvimos que replegarnos, lo hicimos. Cuando pudimos presionar para recuperar el balón y generar juego, también lo hicimos. Creo que en cierta parte del partido fuimos protagonistas porque generamos chances, no es que no generamos. En el primer tiempo tuvimos, por momentos, la pelota, bien, tranquilidad. Y bueno, en el segundo tiempo ya, con el resultado a favor, te vas llevando el equipo rival, pasan todos los partidos, no hay que pasar acá. Y bueno, ellos tienen un club que sabemos que lo vamos a poner. En el momento en el que en el primer tiempo tenían situaciones de juego, de peligro, y no lograban convertir, ¿tenían que transmitir tranquilidad para saber que en el segundo tiempo podía estar justamente a la ocasión para abrir el partido? Sí, yo creo que mantener la tranquilidad en un partido es una de las claves. Dura 90 minutos y en cualquier momento podés convertir un gol que te dé la victoria. En mí, por lo menos, el mensaje que ya di, inclusive en el vestuario, tiene que ver con la euforia del partido ganado en la bombonera, que de hecho la tenemos, sino con la mesura de los próximos pasos a dar. Se vienen partidos importantes, el clásico, pero antes también uno muy importante para ratificar esta levantada del equipo, ¿no? Como local con Godoy Cruz. No, creo que en el clásico todavía no... Sí se piensa, se sabe que está cerca, obviamente, pero bueno, todavía queda Godoy Cruz, que es un gran rival. En el fútbol argentino se puede ganar y peor contra cualquier rival, ya que ha demostrado en las fechas anteriores también. Entonces, nosotros vamos paso a paso, partido a partido. Los extremos no son válidos en el fútbol, ni para abajo ni para arriba, entonces yo brego permanentemente para mantener el equilibrio y de eso se trata mi misión como líder. La semana pasada, después de ganarle a Vélez, Cudelka dijo que Huracán se metía en campeonato otra vez. ¿Esta victoria contra Boca, qué significa para ustedes? Lo mismo, lo mismo que dijo el técnico, la verdad que es muy importante para poder seguir poniéndonos en los puestos de arriba, que es lo que nosotros buscamos y para lo que nosotros venimos trabajando. Sos uno de los jugadores que más conoce la historia de Huracán porque escribiste varios capítulos de ella. ¿Cómo titularías este triunfo tan especial? ¿Le ha costado muchísimo históricamente Huracán ganar en esta cancha? Sí, sí, sabíamos de esa racha, siempre decimos que las rachas están para cortarla y gracias a Dios la pudimos cortar nosotros. Un importante triunfo que nos tiene que servir de medio de anímico para lo que viene, para lograr nuestras curaciones que son las clasificaciones, entonces sabíamos que hoy teníamos una linda prueba en una cancha complicada, un rival duro. ¿Ponerle un título? Sí, ¿pone más? Es difícil porque la verdad que nos propusimos esto, queríamos ganar en el primer día de la semana que nos propusimos el objetivo, lo ganamos así que este triunfo es para la gente, para la familia y que hace mucho que no ganaba a Boca, así que nada, le pongo de título el mejor fin. Me hubiera gustado completar esta parte del video, del informe, del blog, de lo que fue el triunfo de Huracán en la bombonera, justamente en el estadio, pero cuestiones que tenían que ver con la cobertura pospartido hicieron que se complicara y se fuera extendiendo bastante, casi tanto como el segundo tiempo, pero ya en casa y habiendo repasado el informe también de paso a paso, creo que la verdad es que es muy meritorio lo conseguido por Huracán. Huracán mereció justamente llevarse los tres puntos de la bombonera y pudo lograrlo, que no es poca cosa, teniendo en cuenta por un lado lo difícil, lo complejo que suele ser para el Globo visitar justamente a Boca, esta clase de partidos en las que durante tantas veces por ahí merecía más, tenía la oportunidad de abrir el resultado, de abrir el marcador, no lo hacía, no aprovechaba ese momento y luego lo pagaba caro. Yo creo que el primer tiempo de Huracán es muy bueno en cuanto a lo que se propone, sin pelota, lo táctico, lo mismo que por ahí ponderamos, o me hago cargo de mi parte, digo ponderaba del partido contra Vélez, donde cortó el circuito de juego, donde no dejó jugar al rival. Bueno, en este caso, siendo inteligente justamente para bloquear a Boca, obviamente hubo situaciones en las que sobre todo Oscar Romero tuvo espacios y filtró buenos pases, pero la realidad es que casi que no tuvo situaciones de peligro Boca y Huracán sí, Huracán tuvo posibilidades para convertir la de Cócaro después de buen centro de Quiles, el remate de media distancia de Ibáñez, alguna situación más de por medio, y sobre todo creo que se animó a jugar el partido, porque no fue solamente que fue inteligente, tácticamente disciplinado para molestar a Boca, para no dejarlo justamente que lo avasallara, sino que una vez que recupera a Huracán, como es habitual, los dos laterales, siendo los hombres que hacen ancho al equipo, tres delanteros netos, como lo son los uruguayos y Cabral, Cristaldo Libre, Gese buscando asociarse, yo creo que fue muy bueno, de verdad, el partido Huracán, que dio una muestra de carácter en la bombonera, en esta lucha que tiene, en esta ilusión de estar entre los que pelean por un lugar en los playoff, en los que pueden avanzar a los cuartos de final, cosa para la que falta bastante, pero obviamente que esta Copa Liga Profesional te obliga a rendir examen semana a semana, y donde un error te puede marginar, entonces creo que termina siendo muy bueno, otra vez hablamos de rendimientos individuales que están muy por arriba de la media, casi que no hubo puntos flacos, la última semana hablábamos con los últimos partidos, hablábamos de Tobio por ejemplo, que tuvo un muy buen encuentro, atento para los cruces, firme, con algún error en la salida, sí, pero la realidad es que está bien en ese sentido, más sólido, le destaco algo, por ejemplo, el cruz a Ceballos, donde se termina ganando la amarilla a Tobio, bueno, a partir de ese choque, Ceballos no jugó más, el changuito de Ceballos, que entró muy bien por izquierda, desbordó un par de veces, y estaba generando muchas preocupaciones, después de este topetazo, casi que no tuvo otra situación, así que, creo que en ese sentido estuvo inteligente, y le tiró la experiencia encima a Tobio, y los laterales muy bien otra vez, Marcos Díaz seguro en los centros, en las salidas, Fattori, creo que, sí, el podio, iba a decir el jugador del partido, y sería injusto no hablar de Cócaro en ese sentido, como la figura de la noche de Huracán, pero lo de Fattori es otra vez muy bueno, y de mínima tiene podio, porque estuvo atento para interceptar, muy buena lectura de juego, en la distribución muy acertado, que ese jugó un partidazo, un despliegue extraordinario, incluso en el final del partido, seguía, por momentos, yendo solo a presionar, para atorar, para molestar, que Boca no saliera tan limpio, Cristaldo con altibajos, pero donde tuvo momentos de lucidez, donde fue importante, donde manejó los tiempos del equipo, y creo que, que eso es lo que tiene que profundizar, para, otra vez, ser el que lleva la manija del equipo, desde la conducción, aportó la asistencia, y en el caso de Cabral, alguna situación de desequilibrio individual, que es, por ahí, la principal faceta que tiene, y también aportando lo suyo, en cuanto al retroceso, Candia un poco más de lucido, respecto a los últimos partidos, pero con una cuota de sacrificio, altísima, que creo que tiene que ver con eso, y Cocaro otra vez, Cocaro es definitivamente, la carta del gol para Huracán, poco importa, si festejó, si hizo la sexta, si no, si pidió disculpas, el porqué, la realidad es que, primero grita el gol, de manera desaforada, con sus compañeros, después pide disculpas, lo explica a él, en paso a paso, porque en Boca, él tiene como identificados, a delanteros uruguayos, que tenían como referentes, y que era una muestra de respeto, a ellos, el hecho de disculparse, hablando de Manteca Martínez, de Santiago Silva, y demás, decisión del uruguayo, Cocaro, que después, por supuesto, hubo también un ratito, para paso a paso, y creo que buenos ingresos, también desde el banco de suplentes, Enríquez, aportando, recuperación, piernas frescas, en la mitad de la cancha, Acevedo tuvo esa situación, en la que, casi, liquida la historia, lo que le faltó a Huracán, para no sufrir tanto, en los últimos minutos, y Cordero, me parece que, entró en sintonía, entró a pelear, y sabiendo que, por supuesto, Huracán, para descansar, los últimos minutos, iba a necesitar que, el centro delantero, fuera, el primer hombre de presión, el primer, jugador, que pudiera, además, aguantar la pelota, darle algunos segundos de descanso, al resto del equipo, por supuesto, este es un triunfo, que Huracán debe disfrutar, que le ha costado mucho, históricamente, ganar en la bombonera, lo veníamos hablando en la semana, tirando todas, las rachas a romper, que tenían que ver con, la falta de victorias, visitando, el Alberto J. Armando, tres triunfos, con este, los últimos 42 años, para Huracán, en la bombonera, contra Boca, es algo que, más allá, y esto es un asterisco, apenas al pasar, no puede pasar, obviamente, Huracán se tiene que proponer, cortar esta serie, de rachas adversas, con equipos importantes, con equipos grandes, en estos clásicos, hay uno, de por medio, ya lo sabemos, no le había ganado a Boca, desde la vuelta a primera división, no le había convertido, los últimos cuatro partidos, con dos empates, sin goles, dos derrotas, por 0-3, así que, verdaderamente, muy importante, este triunfo, para el equipo de Kudelka, que da, una muestra de carácter, repito, lo debe ratificar, el próximo sábado, con Gode Cruz, es una posibilidad, importante para Huracán, de poder alcanzar, una racha, de tres victorias consecutivas, en la antesala, de un clásico, con todo lo que eso implica, espero sus comentarios, sus devoluciones, respecto a lo que fue, este triunfo de Huracán, frente a Boca, y también, la cobertura, en este blog.